hola y bienvenidos fans de la game soy el vietro estamos aquí en rutin un juego se puede descargar gratis en una página que ahora no recuerdo si buscáis rutin juegos va a salir y es de miedo por eso he puesto la cámara en teoría es de miedo algo parecido al miedo es una especie de experimento social que va a hacer rutinas me temo lo peor pero bueno me ha llamado atención y entre esto y va de una rutina en teoría pero creo que no son sustos es algún tipo de no se puede mover tiene que ser algún tipo de juego psicológico estamos haciendo un café de momento no tengo es muy raro el cómo ha empezado este vídeo porque no tampoco tenía mucho que comentar simplemente es lo que estamos haciendo no no sé si hay ajustes gráficos no me he podido no es que es que ha empezado directamente conforme le ha dado a empezar a jugar ya no podemos volver puta madre las 9 las 9 ya como suena el ventilador de ordenador ciencia moderna partícula contra el acelerador de partícula genera controversia completado las potencias continúan mientras la activación la fecha de activación se acerca el acelerador de partículas lo de la polémica tontería pero bueno de nuevo las 6 va a ser una rutina verdad hasta que empiecen a cambiar las cosas faltan un par de ciclos de de lo mismo verdad al menos ahora sabemos cuál es la rutina hay como pone que hay como 8 finales o sea cuando miras el juego te pone que hay 8 finales no se me ocurre cómo a ver hay algo más que pueda hacer más allá de no ves o sea no puedo hacer nada salvo salvo seguir las instrucciones no se genera ninguna salida pero bueno hay que hay que estar un poco atentos a ver si en cualquier momento podemos un señor va a saltar jolín porque va mal de fps supongo porque el juego está optimizado de mierda pero oh me ha pegado me ha asustado un poquito ahora yo soy el el señor le voy a pegar al que venga final loop hice lo que lo que quise nadie me dice que hacer ni siquiera yo vale uno de los 8 finales hay 8 finales vamos a ver cómo romper el loop ni siquiera se considera bien un juego o sea es una especie de lo llamaba como experimento muy raro a lo mejor uno es no tocar el reloj no despertarte siquiera si pasas un rato largo a lo mejor podemos ver qué pasa si terminamos el café si hay cosas que podemos ver si lo imagino que la cosa es experimentar hasta el o sea no hay más controles que mira mantén escala para salir pero se apaga el juego no parece haber más controles ni nada más que pueda tocar más allá de esto vale de momento esto es lo que podemos hacer vale voy a intentar explorar a ver cómo podemos romper este loop vamos a intentar hacer el café y esperar a que se termine vamos a investigar un poco vamos a ver qué pasa si hacemos el café y no nos vamos a la ventana qué hora es se está llenando no parece en realidad eso ha sido en mi casa o aquí he oído una silla parece que que esto es punto muerto no parece que que puedo hacer nada más ahí el hecho es que con un número tan tan limitado de acciones la rotura la rotura del ciclo tiene que ser algo súper concreto vale ahora vendrá ahora vendrá la la tienes que esperar tienes que esperar una hora de verdad tienes que esperar que pase un día entero para si pues no espero que no mira salas 9 en punto no vamos a coger la revista hay algo más que mira hay otra revista mira el mando tenemos 3 tenemos 3 opciones yo creo que la primera el reloj se mueve si que podemos esperar que pase el tiempo a ver pasa un minuto es que es cuestión de investigar qué pasa si pasa un minuto un minuto antes y cogemos la a ver qué pone parece la visita a un presidente o algo así y esto el mando para tele cogemos la otra revista primero parece que lo del enlace de partículas simplemente es lo típico de ser críptico porque sí a ver qué pasa si pasa un minuto no se ha movido el amanecimiento oh vale hemos roto porque no hemos cogido revista o sea que algo ha cambiado esto es igual vale antes de hacer el café vamos a ver comprobar si hay otra opción no podemos salir yo entiendo que simplemente dejar pasar el tiempo aquí no ha funcionado ha funcionado antes porque estaba el reloj que nos marcaba el tiempo pero aquí no hemos podido estoy pensando en es que las opciones son tan limitadas que tienes una cantidad de cosas que hacer muy pequeña esto es que de momento es que no puedo salir hasta que no haga el café con ninguno de los objetos puedo hacer otra cosa ni ir a otro sitio tengo que hacer el café a lo mejor sí que puedo dejar pasar el tiempo aquí pero es que a lo mejor me paso una hora aquí haciendo el tonto sí que se oye el café pero no sale nada desde luego no creo que haya muchos gameplays en youtube de esto así que no buscar todo mira ya no está el señor un pájaro rojo va a ser otro final julin la sobrecarga de codificación final calma ha sido un día bonito vale vamos a apuntar hay ocho en teoría vamos a apuntar los finales a ver si los podemos sacar todos tenemos por curiosidad por curiosidad vamos a ir apuntando finales a ver si puedo sacarlos tenemos un boli no tengo boli tengo boli rojo feo nunca se escribe en rojo chicos uno revista acelerador de partícula voy a apuntar las infecciones que nos lleva a puñetazo tenemos dos nada que nos lleva a pájaro no hacer nada nos lleva a un pajarito vale vamos a intentar ahora no tocar la alarma vale dejar que pase un minuto entero de la alarma sonando por cierto una pastilla al día eso no lo he comentado empezará a sonar seis vamos a esperar un minuto exacto vale desde las once dieciséis hasta las doce dieciséis a lo mejor si no te levantas de la cama se rompe el ciclo porque no podemos romper el ciclo en la segunda tocada del reloj pero en esta a lo mejor si no vamos a tocar el reloj como digo siempre el hecho de que haya tan pocos elementos que puedas tocar cierran bastante las posibilidades técnicamente el juego me lo he pasado ya lo puedo añadir a mi lista de completados vea veintiséis segundos parece que esperar un minuto muchas de las situaciones funciona luego probaré a esperar un minuto mientras hago el café a ver si el café tarda un minuto en hacerse diez segundos cuatro tres ya eh seis cero uno va ya está ese es uno de los finales mejor estás muerto final eh falso comienzo saber que era lo que estaba ahí fuera no me no me pude mover a no me pude obligar a enfrentarlo siempre hay un mañana vale tres nada reloj espera voy a apuntar nada reloj nada inicio se va a llamar falso final vale me quedan cinco vamos a a seguir buscando finales ahora de momento tres tienen que ser obligados al menos dos finales tienen que ser que pasa si pillas a la televisión o que pasa si pillas la otra revista de momento aquí no hay no hay inflexiones posibles esto de momento eh ah no vale era lo que hay que hacer de momento esto es igual de igual de funcional un poco coñazo también te digo a lo mejor una de estas es hacer esto ochenta veces esperamos un minuto mientras se hace el café un minuto parece que es que es un tiempo que puede significar cosas vamos a esperar un minuto exacto hasta las catorce treinta y ocho catorce treinta y seis treinta y ocho como vamos a ver si se hace el café no si hace el reloj del microondas voy a suponer que no funciona que pone fresh rounds cafelito estamos esperando le doy un minuto al café un minuto pasamos tenemos tres finales nos quedan cinco si es que los hago todos si no pues no muchos podrán pensar que este gameplay es bastante aburrido si no te voy a mentir lo que opine del juego llegará cuando cuando he dicho y treinta y seis mierda he perdido el número cinco treinta y seis cinco treinta y seis treinta y ocho treinta y nueve cuarenta ha pasado un minuto nada ha cambiado no es un punto no es una inflexión el café nunca se hace vámonos no debería haber nada ahí fuera y se acaba seguro que puedes hacer que aparezca algo la primera vez que miras nueve esto es igual no es una inflexión pues me faltan cinco finales es que tampoco vale hemos visto que no puedo no puedo coger nada oh no puedo pillar nada ahora esa camisa ha estado ahí siempre ahora no puedo hacer nada me he condenado por esperar un minuto a lo mejor este era el final de esperar un minuto no puedo no puedo coger ningún objeto a lo mejor es otro final a lo mejor va a venir alguien a asustarme ahora mismo ahora mismo ahora mismo es cuando empieza el miedo que va a pasar cuando ese reloj llegue a las a las nueve y un minuto no puedo coger nada tío no hay nada tampoco en que miedo tío si que es verdad que la la tensión que genera esto pero no esperamos otro minuto con el café segundo también en teoría fuera tendría que haber solo un pájaro rojo si suponemos que no que esperar un minuto solo me ha desactivado las opciones de coger cosas por si acaso vamos a esperar otro minuto mientras se hace el café suponiendo que esperar un minuto haciendo los cafés tiene algún tipo de esto es experimentar probar que podemos cambiar y las herramientas que tenemos ahora mismo es esperar es dejar pasar el tiempo no hay muchas más no hay muchas más inflexiones de hecho me sorprende que la me sorprende que la vale vale a las 18 12 minutos 12 segundos me sorprende que las cosas que más la acción que más acciones tiene que es la preparación del café no tiene ningún tipo de inflexión hijo de puta me cago en de alcoriza tío dios como de puto odio el sabe porque el sabe porque el lo sabe el lo sabe que hemos dicho otra vez me he olvidado era en 12 no 18 y 12 18 y 13 de nuevo no parece que 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 el café haga nada a lo mejor ahora entra el tío este y me dice pero bueno ya vas a venir o que 11 y 12 vale hemos esperado un minuto para el ahora debería haber un pajarito rojo un pajarito pues esperar un minuto no ha servido de nada vale pues vamos a hacer rápido el primer café y vamos a hacer y vamos a pillar otra revista este es el final de calma ending calmy what's a nice day vale luego miramos el twitter de este señor a ver a ver que que se tercia es otro día no si es otro día me ha dado otro día esto es nuevo no ha sido final en real ay mi madre oh 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 no me gusta esto ahora mismo pero bueno oh oh que cuando la aguja llegue ahí va a pasar algo ahí ha llegado esto es bastante chungo cuando la aguja llegue ahí algo pasa ahí no bueno es todo lo que podemos ver podemos ver la aguja ahí y una x que en realidad aquí no hay vale o sea esto lo podemos hacer en cualquier momento mira ha iniciado el juego de nuevo vale 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 esto lo podemos hacer en cualquier momento porque vale esto nos abre un montón de abanicos mira 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 no me ha dejado elegir o sea continuamos jugando es otro día este es otro día vale no puedo hacer esto en cualquier momento pero ahí está la puerta o sea ahí está la puerta donde debería pasar algo a la hora pero solo podemos ver reloj en la solo podemos ver reloj en el momento de o sea escape es para apagar el juego pero solo podemos ver el reloj en el momento de bueno hemos encontrado hemos encontrado un cambio casi esperar un minuto vamos a hacer un café normal de vez en cuando le doy a escape vale vale hemos encontrado hemos encontrado algo hemos encontrado algo es 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 probar elementos que no que no se te ocurriría de ninguna de otra manera esperando un minuto hemos hecho eso si esto nos lleva ya a otro final solo por eso estamos bien vale vamos a abrir que ahora mismo ahora mismo no se lo que debería haber o sea que ahora mismo puede haber muchas cosas vale ok ha cambiado todo escape no hace nada vale vale o sea ese final fue mentira porque hemos esperado un minuto final simulación sabía que algo estaba ahí algo me miraba algo siempre escuchando no quieren que sepa la verdad vale cuatro vamos a decir esperar cafés vamos a llamarlo simulación vale muy bien perfecto vale bien vamos a ir ahora hay otra cosa que pueda clicar solo solo está esto para clicar ¿no? land escape nada vale vamos a ir ahora a por cualquiera de las otras dos revistas que eso va o sea por la televisión o por la revista que eso van a ser dos finales más y con eso llevaremos seis y nos quedaran dos vale siempre hay un final de simulación en estos juegos eh aguita mientras hay agua estoy mirando no no puedes tocar nada eso va ahí hijo de puta ojo si lo haces super rápido también si lo haces super en plan que todo salga de memoria lo hace super rápido te dice algo nada de nada ahora vamos a coger el mando sobre todo pulsar escape todo el rato porque esa herramienta no sabemos si se usa solo en ese final o si se utiliza en alguno más porque la de la X y el reloj eso seguía estando ahí mira ahora no funciona vale se lo haría solo antes vale vamos a coger la televisión objetos extraños en el cielo vale finales alienígenas como en Silent Hill probablemente si esperas 12 horas el café se hace probablemente sea final de extraterrestres de todas formas no vamos a no vamos a ir corriendo vamos a intentar vamos a seguir con el concepto de que puede haber un cambio en cualquier momento los cuchillos son siempre los mismos no me fijo eh venga a ver los aliens podemos no entrar podemos no entrar es que es lo único que parece que aunque me va a pegar que susto el hombre este general es el hombre el que me baja las vale final de aliens final invadidos no pude escapar de ellos ocuparon mi mente drenaron mi energía no puedo siquiera pensar han completamente tomado el control vale 5 revista aliens no televisión esta es la televisión y son las vale 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 no ha terminado esto no sé si es oh oh mi puta madre no sé si es el mismo final estoy feliz de que lo hayas conseguido tienes muchas razones para salir pero todavía no lo has hecho esto es mejor es solo por hacer varias veces quizá las cosas son un poco más claras ahora sé que te ha tomado un par de días para llegar hasta aquí no vale o sea no es algunos han salido mejor y otros han salido peor sin duda puedo uno puedo salir es que no funciona espero que al menos hayas disfrutado uno de ellos de momento el mejor final ha sido el de el del si no gracias por estar aquí de todas formas el mejor ha sido el del pajarito ya nos hemos seguido jugando no puedo prometerte donde esto te va a llevar a continuación podría ser algún tipo algún sitio bueno podría ser algún sitio malo lo que puedo prometerte es que este es un verdadero final incluso si si ves todos los otros demás que tengo que ofrecerte todavía hay más ahí fuera esperando a ser encontrados es que este grillado por favor duel no te quedes con lo malo que te va a encontrar piensa solo en los en los buenos siempre piensa solo en lo bueno e intenta siempre encontrar algo mejor buena suerte este es un final puta mierda si no loco joli que miedo jamsker no por favor en teoría no es de jamsker es solo tiene alguno pequeñito pero que es solo silico lógico ending the end one day at a time seis ending interrogantes porque no se no se como lo he sacado yo supongo lo he sacado por jugar varias veces uy se ha cerrado pero microsoft me ha dicho que ha retenido un objeto una cosa espera un momento que pasa si miro los archivos del rutine este a lo mejor tiene cosas guardadas en los archivos estoy pensando a lo mejor tiene cosas guardadas en los archivos el juego se ha cerrado rutine rutine data mira nivel 0 nivel 1 nivel 2 nivel 3 hasta nivel 8 gi nivel 6 uh tiene un montón de cosas tiene un montón de carpetitas seguro que hay algo fantasia aquí metido seguro que hay algún final que se saca tocando archivos pero no no se que no se que archivos puedo tocar así que por si acaso no le toca ninguno eeeh vale voy a volver a abrir el juego suponiendo a ver mira a ver los controles horizontal derecha izquierda arriba abajo control disparar 1 control izquierdo disparar 2 alt shift espacio saltar vamos a probar teclas se me ocurre vamos a probar teclas a ver si alguna hace algo vale de momento vamos a ir a por el final 7 espera no sobre el juego ahí ahora si hubo un solo que me ha pastillado ah que ha cambiado pero bueno y el doki doki y este doki doki que estamos viviendo se ha muerto no puedo apagar le estoy dando ah es que ah vale no ahora si a ver si apago vale si apago apago uuuh no me gusta osea el juego ha recordado que he terminado que he terminado podemos resetear tiene que haber alguna otra manera que no se resetear es que ahora me fui una mierda ves es que son las 12 y solo me queda una pastilla estaba muerto y si se ha vuelto a apagar a lo mejor se ha reseteado ahora de verdad es que me quedan dos finales vamos a intentar coger los dos osea supongo que la cosa es si coges estos dos últimos finales que me quedaban osea el final verdadero es el final 1,2,3,4,5,6 solo tienes 6 pastillas a lo mejor a lo mejor va por ahí a lo mejor me tengo que quedar sin pastillas para acabar el final tengo que hacer los finales que me toman más tiempo pero que finales son esos 32 minutos le he sacado este juego este juego con la tontería yo creo que el final el final era ese el final del juego tenía que ser ese vale ahora vamos a pillar el otro el periódico pero eso son 7 me falta 1 ojalá estar en directo para que alguien pudiese decirme algo pero no estoy en directo iba a hacer directo pero para que puto alcoriza vale esto no hemos visto esto no hace nada no hay nada más en la habitación la verdad que no se me va a pasar el minuto vale no hay nada más que haga nada esto lo hemos visto vamos con esto a ver alto 68 bajo 67 buscando al hombre desaparecido porque esa es la universidad local el estado investigado no se que the evening minute se llama o sea el minuto de la mañana el tragedy la tragedia en la casa de basta o sea un hombre desaparecido se se parece como a lo mejor tiene algo que ver con la con lo que está pasando con la historia de este sitio luego seguiré en twitter al señor y le diré oye por favor me explicas vale que va a pasar ahora ahora cuando salgamos tendrá que pasar algo es que estaba mirando el periódico a ver si había algún tipo de dato o o algo que me saca acaso de bucle ahora mismo las herramientas que me quedan para suponer salidas es apagar el juego en mitad de una acción o algo así pero no creo porque esto te saca del juego y ya está imagino no es que hacerlo rápido no parece que vaya a traerme nada a lo mejor puedo salir sin encender el café vale vale a ver que cambia me pega no me ha pegado no me ha pegado oh junin el lag el juego no es capaz de soportar a este tío como entidad o el exterior a lo mejor el exterior es el juego final cerrado él no puede volver a salir tengo que matarle tengo que mantenerle escondido nadie le quiere de todas formas tengo que mantenerle aquí donde está a salvo vale final secuestro revista secuestro que lo sé vale vamos a pensar quiero pensar quiero pensar antes de volver a meterme que cosas podemos hacer ahora que situaciones podemos es que ya he tocado todo lo que creo que podemos tocar pero nos falta un final suponiendo que nos falta un final se me ocurre esperar se me ocurre no pulsar el botón antes de hacer el café las pastillas cambian 1,2,3,4,5 mira si que han cambiado es que a lo mejor es quedarse sin pastillas pero cuantos finales me va a llevar eso cuál es el final que más días nos ha llevado el de esperar no el de la simulación el de esperar un minuto de café es que tampoco quiero esperar un minuto en cada una de las situaciones porque vamos a perder un montón de tiempo con nada vale vamos a probar no pulsar el botón todavía no podemos salir no podemos echar más café nada hay que darle esperamos tres minutos un minuto si esperar un minuto luego en la noche no voy a poder coger nada pasará otro minuto o sea si forzamos eso estoy pensando si forzamos eso serán tres noches tres noches antes del último final o a lo mejor es que simplemente si te acabas te tienes que quedar sin pastillas no sé cuánto tiempo llevamos no me gustaría mucho no pillar el último final tío pero no sé bien vamos a quitarlo vamos a probar vamos a jugárnoslo si me salgo a mitad de a mitad de vale se ha cerrado el juego si me salgo a mitad del café que implica esto parece que nada si que se ha reiniciado porque ahora son seis seis pastillas no ha guardado la pof 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 creo que vamos a dejarlo aquí porque tampoco me apetece investigar mucho más miraré a ver cuál es la 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 última la última salida por curiosidad bueno me llevo 40 minutos no está mal curioso pero tampoco como experimento deja que desear no sé no le pondría buena nota incluso dentro de lo que podría haber hecho a ver se nota que está hecho como una persona con una llave inglesa pegándole hostias porque madre de dios quemado pues no buscaré a ver qué final hay lo que voy a hacer mira vamos a hacerlo bien vamos a pausarla voy a pausar la grabación y vamos a ver lo voy a mirar en internet y vamos a ver el último final pauso vale no ya está por lo que he visto solo 7 finales yo había leído 8 a lo mejor he hecho 8 y no me he dado cuenta pero no estos son todos los finales que hay he visto 2 vídeos de youtube que solo hay 2 en todo youtube parece hay unos cuantos no sé ya está vale pues pues lo vamos a dejar aquí un saludo a todos y hasta la próxima adiós pues lo vamos a dejar aquí pues lo vamos a hacer